La Organización Feministas Católicas por el Derecho a Decidir repudian los hechos de violencia machista que han dejado a una niña de 11 años de edad asesinada en el departamento de Chontales. Lamentablemente fue hoy amanecer con esa noticia que fue una niña más de la que le quitaron la vida y esto es más que todo producto de esos beneficios que le da este gobierno, que le ha otorgado a los presos. Recordemos que hicieron una liberación de más de 500 reos donde los liberaron y de ahí en estos tantos femicidios y violadores. Este le da más poder a este sistema machista donde el gobierno deja desprotegido completamente tanto a las mujeres como a la niñez. También podríamos decir que hoy es una niña más, llevamos cinco niñas de lo que va del año que han sido asesinadas atrozmente en manos de estos agresores machistas. Ninguna organización, disculpe, ninguna institución del Estado que vele por la niñez. Marta Flores de dicha organización afirma que actualmente no existe ninguna organización estatal que vele por la niñez y hace un llamado al gobierno que se haga justicia y que no haya más impunidad. Ella es una niña y es mujer, pero más que todo esto no es un femicidio, pero sí es un acto criminal ante la niñez. Es un acto criminal donde le han quitado la vida a una niña, a una inocente. Estamos viendo que cada día el femicidio está aumentando. Está aumentando y la desprotección, la violencia intrafamiliar igual está aumentando y que exigimos justicia para esto. Exigimos una buena investigación y que no queremos más impunidad. La impunidad está reinando en este país y le exigimos al Estado que cumpla tal como debe ser, de acuerdo a la ley. Dicha organización contabiliza cinco niñas asesinadas en lo que va del año. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.